Y es que la noticia del día es que el Vaticano declaró hoy que la Iglesia Católica no debe bendecir las uniones de personas del mismo sexo. Y siguiendo esta historia tenemos a nuestra compañera Andreina Rosal, quien se encuentra al otro lado del estudio y nos tiene información al respecto. Adelante, Andreina. Así es Luis, el Vaticano en un informe que presentó de dos páginas y emitido en siete idiomas especialmente, la oficina denominada la Congregación para la Doctrina de la Fe dio la respuesta negativa a la bendición de la unión homosexual. Pero es importante aclarar que el Vaticano dice que los homosexuales pueden ser bendecidos, pero no puede ser bendecida la unión. ¿Cómo lo explican? Es decir, para el Vaticano la unión homosexual es un pecado y por consiguiente los pecados no pueden ser bendecidos, más sí puede ser bendecido el pecador. Pero para analizar un poco más lo que ha dicho el Vaticano y toda la polémica que está generando, tenemos nosotros vía Zoom al padre Palmar de la Iglesia Católica que está con nosotros para saber cuál es su opinión en cuanto a este informe que emitió el Vaticano. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, Dios los bendecido a todos. Padre, adelante, adelante. La vecina del Cardenal Luis Dará, que es el prefecto para la Congregación de la Fe, dio una respuesta negativa. En el que dice, responsum dobium, es decir, no se acepta, es negativa la propuesta para la bendición de uniones entre homosexuales. Eso, por supuesto, ha creado una polémica porque había la feliz esperanza dentro del mundo del género, de la homosexualidad, de que la Iglesia pudiera aceptar la bendición de uniones homosexuales. Y ya, por supuesto, es totalmente inafectable a punto de vista moral y natural. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión o está en desacuerdo? No, por supuesto que estoy de acuerdo porque el matrimonio entre homosexuales, primero, es una condición contra natura. Son contrarios a la ley natural. Y, además, no se puede ni siquiera decir, Andreina, matrimonio, porque la palabra matrimonio viene de matriz, es decir, viene de la mujer que puede concebir y dar a luz un hijo. Lo que sí la Iglesia y el año pasado el Papa Francisco toleró un poco fue que se pudieran aceptar las uniones civiles de los homosexuales en virtud de la protección legal de la pareja. Ya que se unen no solamente de punto de vista afectivo, sino también de punto de vista económico, social, e incluso algunos de ellos comparten propiedades. Y para preservar la integración económica de cada una de las personas integradas en esa unión conyugal, de punto de vista homosexual, se tolera la unión civil. Pero no se puede bendecir una unión eclesiástica al respecto. Rápidamente, padre, ya para finalizar, porque tenemos poco tiempo, ellos dicen en el Vaticano que no se puede bendecir el pecado. En este caso, ¿cuál sería exactamente el pecado? Los hijos, los homosexuales, son hijos de Dios, como también son los heterosexuales, los bisexuales, los metrosexuales. Hoy que la gama se ha variado en diferentes denominaciones. Se bendice a la persona, pero no se bendice el pecado. De hecho, cuando nosotros los sacerdotes hacemos el sacramento de la confesión, absolvemos al penitente, absolvemos los pecados del penitente, pero no toleramos la situación pecaminosa. Es decir, la iglesia siempre ha apoyado al pecador para su conversión, pero ha retrasado la materia de pecado que lleva a la condenación. Esa es la situación, André. Muchas gracias, padre, por acompañarnos el día de hoy. Le agradecemos su compañía. ¡Gracias!